Chica, me he pintado en la boca ¿Qué le digo por ti, chica? Hola, ¿qué tal gente de YouTube? ¿Qué has clickeado para ver este video? Yo soy Valeria Saavedra Tu mamacita Y pues nada, bitch, hoy día lo que vamos a hacer va a ser Mocha frappuccino Sí, me escuchaste bien Yo trabajé en Starbucks unos 2-3 meses Chica, al entrar me enseñan todas las recetas Hay un libro en el que están todas las recetas Y te dan la copia, creo Y adivina qué, bitch Perdí el libro y se me olvidaron todas las recetas Pero chica, yo tengo las nociones básicas, ¿ok? Aparte, he visto muchos tutoriales Pero bueno, bitch, tú sabes que yo no puedo comenzar un video aquí Sin el perreo Así que chica Es hora de comenzar Eso, eso, latina, 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 latina Buena vida tiene cuando me pone a cuatro patas Se me suda el maquillaje No quiero sudar porque se me va a cuartear la cara Y no queremos eso, chica Para el mocha frappuccino Estos ingredientes van a ser leche Miren, yo no despiso marca, ¿ya? Porque no me está pagando esa marca Para este frappuccino vamos a usar esta leche Esta leche, ¿por qué? Porque esa es la leche que usábamos en Starbucks Entonces, esta leche Café instantáneo Tuve que comprar café porque yo nunca tomo café Así que cogí cualquier café, chica Escarada de chocolate o foch de chocolate Cualquier marca da igual, supongo Hielo Muy bien Exacto Muy hielo que esté muy frío, por favor Tu vaso Primero quiero probar este syrup de chocolate Porque obviamente no es como el Starbucks Pero quiero que se parezca, ¿no? Así que vamos a probar un poquito Y si no es, creo que tengo una forma de hacer mi propio syrup de chocolate Pero no sé si funcionará Pero vamos a tratarlo Sorprendentemente muy parecido No necesitaremos azúcar porque este chocolate está muy endulzado Lo primero que vamos a hacer, pequeña bitch, va a ser esto Pones una nada de agua Poquito, hace poquito Ahí está Suficiente Me excedí Ya, perfecto Así de agua Dos cucharitas de café Si a ti te gusta tomar más café le pones un poquito más Pero igual tú sabes que no mucho Porque tú sabes, nada de exceso es bueno Solo una herencia de los sugar daddy Una Dos Después de esto Le vamos a agregar la leche Pero ya Voy a ponerle media taza Zailuk de chocolate Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ya Hielo Y ahora listo para licuar, chicas Estas son recetas de cinco minutos que te hace tu madre en la beach Simplemente para que disfrutes el veranito un poquito, chicas Lo siguiente, chicas Es agarrar el vaso donde te vas a servir Y le pones mucho fosh Porque así nos gusta un buen frappuccino, chicas Chicas, ¿quién son? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Entonces, lo volcamos Oh, sí Voy a ir mirando la alegría O sea, chicas, que ellos lo ponen acá También También Es hora de probarlo Chica 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 Esta crema batida Más este Zairuk de chocolate ¿Zair? ¿Usted dice Zairuk? La crema más el chocolate sabe igual a la de Starbucks Ahora vamos a probar el frappuccino en sí Cállate Cállate No No puede ser No Chica Es igualito Es igualito, bitch El que ría el último ríe peor Starbucks No puedo dejar de comerlo Yo pensé que me iba a quedar así como que Ah, oh, está rico Está rico Vale, es un huevado, está rica Lo sé No, bueno, ya Pero, chicas Me ha quedado Como para que me recontraten Bueno, este oficialmente es mi video Slash CV Para volver Chica Tienes que probar a hacerlo, por favor Y chicas Si lo pruebas, por favor Muéstrame lo etiquetado También no sé Porque quiero ver Que le sale Y quiero ver su cara Al comérselo Porque está demasiado Dijo chica Bueno, bitch Espero que te haya gustado este corto video Pero con mucho sentimiento Y emociones encontradas Espero que te haya servido Para refrescarte En este verano riquísimo Y nada, bitch Puedes seguirme en mi Instagram Este top es el sacide Recuerda que con mi código Bitch Tienes 20% de descuento En toda la tienda Así que, chicas Go y aprovechalo Un beso Y recuerda que pronto Voy a comenzar a streamear, chicas Así que para más novedades En mi Instagram Y bueno, Facebook Donde ahí voy a comenzar a streamear Creo que vamos a comenzar Con unos juegos muy tontos Que me gustan mucho Así que va a estar muy divertido Y nada, chicas Te veo en mi Instagram Un beso Cuídate